Alfonso Pérez Medina, muy pendientes de la salida ahora mismo de la exdiputada Mireia Boya, por si hace declaraciones, ahí vemos a los representantes de Vox, en este caso. Alfonso, ¿sabemos si va a hacer o no declaraciones la exdiputada? Sí, en principio lo que nos habían anunciado desde la CUP es que después de esa declaración, iba a realizar declaraciones, iba a comentar cómo se había desarrollado ese interrogatorio. También están los representantes de Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, que iba a contar el desarrollo de la comparecencia y, de momento, el resto de abogados. También están abandonando ya las dependencias del Tribunal Supremo y pasarán a explicarnos los pormenores el contenido de esa declaración más breve de lo esperado de Mireia Boya. Bueno, pues ahora mismo los representantes de Vox, en directo, acaban de intervenir. ...a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los antidisturbios. Ha manifestado también que los días previos al 1 de octubre, y son palabras literales, los agentes salieron de Paisano con porras a cazar a los independentistas. Cuando se le ha preguntado con respecto a los vehículos destrozados de la Guardia Civil frente a la Consejería de Hacienda, ha pretendido hacer creer que esos vehículos los destrozaron ustedes, los periodistas, las cámaras de televisión y los periodistas. A lo cual, el magistrado, excelentísimo señor Llarena, le ha interrumpido diciendo, hombre, esa es una suposición, parece más creíble que fuesen los miles de congregados que rodeaban el edificio. Y, en último lugar, y esto es lo que nos parece más destacado, cuando se le ha preguntado si considera que la declaración de independencia del día 27 de octubre, a preguntas del excelentísimo señor magistrado, no eran unas meras declaraciones cosméticas, sino que tenían la intencionalidad de ser efectivas, es decir, de ser efectiva la declaración de independencia, ha manifestado afirmativamente. Lo cual, para esta acusación popular de Vox, corrobora que la CUP, en todas las contestaciones que ha realizado, no solo no reniega de los actos ilegales del 1 de octubre, sino que se reafirma totalmente en esa voluntad ilegal de declaración de independencia, de golpe de Estado, no solo lo reafirma, sino que además declara lo que algunos otros investigados han pretendido negar, que nos encontrábamos ante una mera declaración política, que no había intención de llevarla a la práctica, que eran nada más que declaraciones políticas, nada más, sin una intencionalidad efectiva. Lo cual acaba de ser confirmado por quien era parlamentaria, quien era la presidenta de la CUP, y además quien respondía sin lugar a dudas a ser parte, como así afirman las investigaciones de policía y guardia civil, parte del entramado golpista, de la organización del golpe de Estado. Muchas gracias, muy amable. Javier Ortega, uno de los representantes de Vox. Su papel en el proceso, el suyo personal, pero ella lo ha vinculado permanentemente a la CUP, ella ha hablado en todo momento, en plural, no se ha referido a ella solamente, ella ha hablado como quien era portavoz en aquel momento, presidenta del grupo parlamentario de la CUP, su papel, ha negado que tuviera relación con el comité estratégico que figura en el documento en Focats, pero por otro lado, cuando se le ha preguntado con respecto a si tuvo presencia en reuniones para preparar los actos, dijo que sí, que lo hacía por mandato de sus electores y que como es una organización asamblearia, así lo habían decidido en las asambleas. Atención, según el representante de Vox, que está presente en este momento,